hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina hoy vamos a preparar pan de semola es un pan muy rico esponjoso y fácil de hacer para los ingredientes que vamos a utilizar son 250 gramos de harina de todo uso media cuchara de sal una cuchara grande de mantequilla o 50 gramos 6 cucharas de aceite de oliva una cuchara grande de levadura de pan dos cucharas grandes de azúcar de 450 gramos de semola del harsha y también necesitamos la leche para amasar para la cantidad de la leche voy a dejarla con los ingredientes en la caja de descripción bismillah empezamos cogemos el bol de la amasadora donde teníamos la simola añadimos la sal y la harina y mezclamos todo un poquito luego añadimos la levadura y el azúcar yo voy a utilizar la amasadora pero puedes también pasar solo con las manos ahora añadimos el aceite añadimos un poquito de la leche ahora añadimos la mantequilla y seguimos mezclando al menos tenemos que amasar este pan de 7 a 8 minutos hemos terminado de amasar el pan como veis tenemos un pan una masa blandita pero no se pegue en las manos ahora la amasamos con las manos ahora la tapamos y la dejamos hasta que se doble de su tamaño una vez como veis tenemos la masa fermentada la partimos en bolas pequeñas hemos partido la masa en 12 bolas ahora la formamos con las bolas de esta manera veis como tenemos la masa está muy blanda para pero no se pega en la mano y no hay falta de echar ni harina ni aceite y también quiero decir que hemos puesto aquí en la masa 500 mililitros de leche ahora la tapamos y la dejamos reposar unos 5 minutos y ahora con la ayuda del rodillo la aplastamos un poquito solo un poquito ponemos también poquito disimulado un pilín por encima y la colocamos sobre una bandeja del horno con papel vegetal y cuando terminamos todo la tapamos otra vez y la dejamos hasta que se doble de su tamaño mejor ponemos una mantita calienta por encima ahora como veis ya tenemos el pan fermentado hemos puesto el horno a calentar muy bien a 180 grados y luego ponemos el calor de arriba y abajo hasta que se pongan doraditas y ya tenemos el pan listo está súper rico delicioso una cosa os quiero decir importante cuando sacamos el pan del horno tenemos que taparlo con un panuelo limpio al menos unos 5 hasta 10 minutos hasta que se enfríe normalmente nosotros preparamos este pan cuando tenemos invitados y en las fiestas veis como está está muy muy rico esponjoso y ahora voy a cortar para que veáis como está por dentro veis como está está de lujo de verdad de verdad es muy 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 rico espero que os guste la receta darle a like suscribiros al canal es gratis compartir el vídeo con vuestros amigos y amigas y hasta la próxima receta inshallah ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.